El Carnaval de Tucumán Me imagino que el Carnaval está más en Jujuy, en Cafayate Yo voy a las montañas donde yo vengo Voy con mi primo y con mi prima Sofía Aquí me iré a festivales, a festival del queso ¿Cómo festejas aquí el Carnaval? Y lo festejamos primero con un par de cervezas o Fernet Y después un poquito de agua en casa, no te vas a ningún lugar Y con amigos, con buenos amigos Filetos, bombuchas, arientes y frescas Bueno, me voy al club y lo festejamos con barro, con pintura ¿Qué tomas? Cerveza ¿Muchas o pocas? Eh, no, bastante, bastante Bombuchas, todo eso, ¿se sigue usando o no a tu edad? Eh, no, ahora, antes sí, pero ahora nada Ahora es, por ejemplo, él sale a tomar No, no jugamos mucho ya al Carnaval, ya hay pileta Puntada, esas cosas Y nosotros ya festejamos con papelito, ¿no? Más tirando papelito Depende, depende ya A nuestra edad es otra onda, diría ¿Qué se hace, por ejemplo? Y nosotros buscamos los lugares donde gente mayor, diríamos, las fiestas retro